Del otro lado del río se localiza el ranchito Donde yo llegue un día se ve todo tan bonito Al lado de la ladera corre un precioso arroyito Se le notaba a mi tío el gran amor que sentía Me enseñaba sus caballos el ganado que tenía Arbolitos de naranjos que él había plantado un día Su perro y su buen caballo Orgullo de un buen ranchero En el zapato a cicates En la cabeza un sombrero Vivir lleno de ilusiones Quien pudiera ser ranchero Ranchito del Ojo de Agua En mi mente te diviso Caminos y vereditas que a su paso mi tío hizo Huerta de árboles frutales Fue pa' mi tío el paraíso Se le notaba a mi tío el gran amor que sentía Me enseñaba sus caballos el ganado que tenía Arbolitos de naranjos que él había plantado un día Su perro y su buen caballo Orgullo de un buen ranchero En el zapato a cicates En la cabeza un sombrero Vivir lleno de ilusiones Quien pudiera ser ranchero Oh 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 oh